¡Ja, ja, ja! La historia de Federico el Cruel de Heinrich Hoffman ¡Federico! ¡Federico! Era un demonio de chico. A los bichos por las malas le arrancaba las alas. Mataba pájaros, gatos, destrozaba sillas, platos y su maldad era tanta que azotó a su nana, Marta. ¡Ay! En la puente con afán saciaba su sed un can. Federico, el muy malvado, lo sorprende descuidado y sin pensárselo mucho, azota al infeliz chucho. El perro gime y arisco responde con un mordisco. Federico, el imprudente, grita y llora amargamente hasta que el perro se asusta y se larga con la fusta. Federico queda en cama. Gime, llora y se desgarra. Viene el doctor y lo examina. Pociones amargas, su medicina. El can, en cambio, se harta de salchichas y de tarta. Y antes de seguir su camino, se merienda un buen tocino y vigila bien la fusta porque el palo no le gusta. ¡Mau, muau, muau! ¡Mau, muau! ¡Mau, muau! ¡Mau, muau! ¡Mau, muau! Gracias por ver el video.